Bueno, en estos momentos me encuentro en el puerto del Perico, escalando un cerro. Hacia donde apunta el celular hay una carretera que viaja de Atacubaya a Pizcaya. Ahí al fondo podemos observar un camión blanco que se desplaza por esta cinta asfáltica hacia Atacubaya. Aquí podemos ver nuestro entorno. Bastante chido y coqueto. Me encuentro aproximadamente a la mitad del cerro. Entonces, ahorita desde arriba voy a hacer otras tomas. Entonces, aquí vemos la carretera. Aquí vemos la carretera que por ahí va. Por ahí vemos al maestro Armando. Y al fondo, por ahí alcanzamos a ver el vehículo que se desplaza hacia Atacubaya. Allá podemos ver las pedreras. Muy bien, vamos a escalar más. Continuamos.